hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los salió del junior y en este vídeo les vengo presentando este radio que es un conex cx 36 hpf este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 el yoki de meritito sanmiguel el alto jalisco a este radio le instalamos una caja de llamadores en la parte inferior del radio como la pueden observar aquí esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada y 4 músicas de fondo de igual manera en la parte de enfrente podemos ver una barra de 10 led audio rítmicos y en la parte central encontramos el control de volumen ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada y las músicas de fondo con las que cuenta este radio son este es el llamador de entrada número 1 encendemos el botón y presionamos el micrófono ahí está vamos a escuchar el segundo llamador de entrada cambiamos el efecto este es el tercer llamador de entrada este es el cuarto llamador de entrada este es el cuarto llamador de entrada el número 5 y el sexto llamador de entrada de igual manera tenemos el modo ruleta el cual funciona cada vez que presionamos el micrófono el control de volumen que está en la parte central solamente funciona para controlar el volumen de la música de fondo esta es la música de fondo número 1 ahí podemos controlar el volumen ahí está vamos a cambiar a la segunda música de fondo la música de fondo va a continuar tocando mientras nosotros tengamos el micrófono presionado esta es la tercera música de fondo cada vez que presionamos el micrófono va a iniciar pero si dejamos el micrófono así no va a dejar de sonar la canción hasta que soltemos y esta es la cuarta y última música de fondo también tenemos el modo ruleta y podemos cambiar el efecto de la barra de led o apagarla completamente podemos combinar los llamadores de entrada y la música de fondo de igual manera apagar la barra de led este es el Conex CX36HPF espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó